¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Aquí el Coto Motriz Yo les traigo un super video Chingoncísimo, el día de hoy no fui a trabajar Medio hueva, estoy sincero Nunca les ha llegado esa Ese momento donde Se levantan, ¿no? Van a ir a la escuela, van a ir a trabajar Y dicen, verga, no quiero ir, güey, no quiero ir Y están pendejándolos Y están pendejeando y pendejeando Y acaban y yendo, güey Y no se preparan Y se hacen los pendejos Como que, ay, no, me voy a quedar ahí Tiradote, güey, ya que me vea mi jefa Que ya es bien tarde, así a lo mejor No, no, ella dice, pues no, no vayas Hijo, quédate, ¿no? Bueno, hoy me llegó ese momento Tenía mucho tiempo que no lo hacía Pero La mañana me agarré, me levanté Me voy a decir, ¿por qué? El día de ayer Después de que llegué a trabajar Me lancé, güey, de nuevo al trabajo Me llamó este, mi jefe Que me fuera A recoger un carro Me fui a recoger un carro Una, un, este Una combi Y fui en chinga, güey Le pagué al güey Del, del, este De este, ¿cómo se llama? De la grúa, güey Y Pues ya me vine bien tarde, güey Mamá dime, se de ahí Más o menos Casi saco lo del día de hoy Con lo que hice ayer en la tarde Entonces dije Ay, mejor, mejor Vamos a quedar con el Kevin, güey Del Kevin pagamos 25 dólares Entonces básicamente Con lo que gané ayer Y con los 25 que nos ahorramos De que cuiden al Kevin El, del, al día, güey 25 dólares al día pagamos Perdón Pues ahí sale el día, güey, ¿no? Básicamente me quedo aquí en la casa Y pues ya saqué lo del día No se podía decir Pero bueno, bueno Este video más que nada Es platicar un poquito sobre eso Que La mañana Me sentí así como Puta, güey No quiero ir, güey Ah, pues no quiero ir, güey Ya a punto agarré Para no pendejear, güey Y dije, no, pues ya a la verga, ¿no? Y le hablé a mi, a mi, este Mi jefe, le dije Que me sentía mal Me sentía un poco mal del estómago Y pues que Me iba a ir Que no, Simón Que tomate el día y todo Pero no, pues está chingón Y ahorita estábamos con el Kevin Aquí está el Kevin Hola, Kevin ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Qué? Está viendo ahí un programa de De los que abren los juguetes Y esas mamás Pero bueno, como se pueden dar cuenta Aquí alrededor Tengo un desmadre, güey Oh, de hecho Me llegaron estas No sé qué pedo con esto Son unas fajas De cuando Se alivian las mujeres, güey Del posparto, güey Aquí están dos Dos fajas Me llegaron No sé por qué No sé quién putas Me las mandó No sé qué pasó Aquí están los Yung Yung Bugs Y aquí está un desvergue Que tengo acá, güey Esto lo abrió El Kevin Desde antier, güey Ayer que llegué Bueno, mi esposa llegó a cocinar ayer Yo me regresé al trabajo de nuevo Y pues ni ella ni yo Hicimos nada que hacer, güey Y si pueden dar cuenta Aquí está esta computadora acá Estuve configurando un poco Lo del IP, güey Para el este Lo que pasa que ese Esa cámara que tengo ahí Solamente Es compatible con las 2.4 Hz Entonces tuve que configurar Otro brother que tenía ahí A lo que necesita esa Y pues obviamente Utilicé esta computadora Para conectarlo directamente Al brother que tengo ya Y no acomodado, nada Si se dan cuenta Están los cables aquí, güey Está un desmadre, güey Así ayer como me fui a trabajar de nuevo Regresé así Y encontré Allí adentro en la cama Se pueden dar cuenta Que está un desmadre Y no es para enseñarle El desvergue que tengo, ¿ah? Si no es para que Ahorita a eso voy Está un desvergue acá Aquí, güey Esto Este quehacer Ya van varias veces, güey Que les he dicho Que pedo Con el quehacercillo Todo puto rollo Ropa acá, güey Este Básicamente Aquí tengo más desvergue, güey Los botes estos Básicamente todos los días Si empecemos el quehacer, güey Llegamos de trabajar A hacer quehacer, güey Por eso No sé, muchachos Los que vayan a la escuela Los que van temprano a la escuela, güey Y llegan en la tarde Y encuentran la casa Limpia De cierta manera Las cosas no se hacen solas Las cosas las tiene que hacer Un putiza, güey Siempre hay un problema Por ejemplo De nosotros Con mis hijas Ya que tratamos De que nos ayuden El quehacer Usualmente no lo hacen Son muy Es que tienen su cuarto Y por ejemplo Aquí se pueden dar cuenta Que no hay trastes sucios, güey Ahí están los trastes limpios Aquí está limpio Nada más cosas de acomodar Esto para acá arriba, güey Y que si Esto ya no tiene Lo pones aquí Y cosillas sencillas, ¿no? Esto es Oh, esto es No sé qué mierda O sea Hay unas guayabas Ya está la temporada de guayabas Y todo O sea Nuestra casa es limpia Se dan cuenta Es limpia No tiene grasa No nada, güey Pero siempre Del día En el día En el día Esto estoy comiendo Esto mío acá Va así Y esto nada más Va por acá ¿Ves? Limpiar en una casa Es tan sencillo, güey Como si nada Pero Este Básicamente Se lleva su tiempo Y a veces te da flojera, güey ¿No? De tanto de que Lo haces y lo haces Y siempre lo mismo Te da una hueva, güey Que Estar haciendo El este El quehacer, güey Todo el puto tiempo Aquí tenemos nuestra Nuestra este Nuestro pinche Así que Nuestra Cuarto de lavado Aquí echamos Todos desmadre Y pues aquí se lava Aquí tenemos La secadora Aquí arriba Esta me salió Como 400 dólares Las dos Está barato La neta Y no había de otra No hay otra Que más compra Más que esa Por la medida Es muy chica Pero con esa Podemos estar Lave y lave Y no hay ningún pedo Nuestra casa Siempre está limpia Lo que es el piso Lo normal Bien barrido El único lugar Más meco de todos Es el mío Que es este de acá Si se dan cuenta Siempre Se junta el polvo Si se junta Antes teníamos Un colchón Abajo de la cama No un colchón Es como No sé cómo es Pero es Como No sé cómo le llaman A esas mamás Pero tenía Un chingo De pluma De ganso Y no Mames Se ensuciaba Bien culero Por ejemplo La última vez que limpie Tiene como una semana Y apenas ahí Va la pinche pelusa Juntándose Lo bueno Que se limpia fácil Nada más Es un trapón Tengo un desverga Acá Se dan cuenta Desverga aquí Este no es mío Mi esposa siempre trae Este Siempre le limpio Todos los días Todos los días Está limpio Está el zapaterío Ese dice mi esposa Que no tiene zapatos Tiene como 50 pares De zapatos Ahí güey Neta güey No nomás Es que no tengo Que poner Verga güey 50 pares De zapatos Y no tiene que poner Yo tengo Tres pares No los tengo Allá adentro Los compré Hace dos años Los dos Y el otro Está aquí Esos Ven esos Vans Mecos Que están ahí güey Bueno Esos Vans Mecos Güey Yo me los regaló Mi esposa Pero como Estos Vans No tienen Este ruedita Ahí en donde va La agujeta Era un pedo Para estarlos aflojando Y meter el pie No mames Es una puta hueva Y no los usaba Entonces los empecé A usar para el trabajo Esos son los que traigo Ya están bien puteadísimos Y bueno Nada más eso Para les enseñarles No crean que el quehacer Se hace solo En la casa Siempre hay alguien Que lo tiene que hacer Y así como ven la casa Todo patas para arriba Que está limpio La verdad Si está limpio El piso Si se dan cuenta Está limpio No hay Pues no hay mancha Nada más Hay pura basurilla Pues Kevin agarra Rompe estas madres Y tira todo Pero todo está limpio De hecho Hasta esta baja Que aquí Luego comen ellos Si se dan cuenta Ahí Con contra de la luz Ahí se ve Está limpio Todo Todo limpio A mi esposa Es muy muy limpia La neta Este Trata de mantener Lo más limpio posible La casa Y pues básicamente Así como ven En menos de una media hora Ya está todo Como si no hubiera pasado A excepción De este desbregue Que tengo aquí Ya no sé Ni qué hacer con esto No sé si regalarlo No sé si Este Tíralo a la basura Güey O no sé qué hacer Güey No sé Donarlo Ustedes qué piensan ¿Qué es lo que creen Que pueda yo hacer Con todas estas cosas Que están aquí De hecho Hoy El día de hoy Me van a llegar Alrededor de Unos Ocho paquetes No sé por qué Pero ya tenía rato Que no me mandaba nada Así como dos días Sin mandarme nada Me llegó un case Nada más la última vez Y hoy Me van a llegar Ocho paquetes Güey De un chingo de pendejadas Y voy a hacer un video Me van a llegar Unos audífonos Así como con Con este Con ¿Cómo se llama? Como un acabado De madera Ahí bien pulidito Y todo El pedo Va a estar chido Van ahí Para si les interesa Y todo el puto rollo Pero van a Me despido Yo soy Chopo Motrix Este es el video Para empezar el día Y espero lo hayan disfrutado Nos vemos Adiós Adiós kid Bye